¡Hey el varios isquial mi air! Yo soy James y el día de hoy hablaremos sobre Beewolf, el poema épico anglosajón que narra la historia de uno de los grandes héroes escandinavos. Si quieren conocer el relato y la importancia de este poema, además de muchas curiosidades históricas donde se mencionan a reyes vikingos legendarios, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Antes de empezar, les recuerdo que mi nuevo libro, La Saga del Varego, ya está a la venta y lo pueden adquirir tanto en formato físico como en ebook de Kindle a través de Amazon. Si quieres leer una buena historia ambientada en la era vikinga, dale una oportunidad y adquiérelo. ¡Sé que te encantará! El poema heroico Beewolf es el mayor logro de la literatura inglesa antigua y la epopeya vernácula europea más arcaica. La obra se ambienta a principios del siglo VI en diversas partes de la península escandinava y, aunque la fecha de su composición es incierta, se cree que fue escrita en el siglo VIII por un autor desconocido. Aunque originalmente no tenía título, el poema recibió más tarde el nombre del héroe nórdico Beewolf, cuyas hazañas y carácter proporcionan el tema central del poema. El vídeo se dividirá en dos partes. En la primera narraré el arco argumental de Beewolf y en la segunda hablaré sobre las curiosidades de todo el contexto histórico del poema. Y ahora sí, sin más prólogo, vayamos al relato. En uno de los reinos más poderosos de Dinamarca, el rey Hrothgar tiene un espléndido banquete junto a sus guerreros en su majestuoso salón del aguamiel, llamado Héroth. Sin embargo, el ruido, la música y los festejos del salón atormentan a Grendel, un monstruo que vive en un pantano cercano. Entonces, el monstruo Grendel empieza a atacar a Héroth todas las noches, matando y devorando a los guerreros del salón. Hrothgar y su pueblo se muestran indefensos contra los ataques del monstruo, y Grendel aterroriza a Héroth durante 12 años. Los bardos cantaron la maldición del rey Hrothgar por toda la tierra del norte y en Giotaland, una región al sur de Suecia, el joven Beewolf, un príncipe de los gautas, se entera del problema de los daneses. El intrépido Beewolf le pide permiso al rey gauta Heigelag para ir a ayudar a aquel pueblo. Este se lo concede y entonces el héroe se embarca con un pequeño grupo de guerreros y se ofrece a liberar a Héroth del monstruo. Al llegar, Beewolf y sus seguidores son bien recibidos por el rey Hrothgar y su mujer, Wealtheo. Hrothgar está asombrado por la osadía de este héroe sin mucho renombre, pero le da la bienvenida. Después de una noche de banquete, Onfert, uno de los guerreros de Hrothgar, no confía en las habilidades de Beewolf y los dos se insultan mutuamente. Más entrada la noche, el rey se retira y deja Beewolf a cargo. Durante la noche, Beewolf hace como que duerme mientras espera la inevitable llegada de Grendel. Cuando esto ocurre y el monstruo llega de los páramos, abre las pesadas puertas y devora a uno de los gautas dormidos. Luego se enfrenta a Beewolf, quien se niega a usar un arma. Los hombres atacan con fiereza a Grendel, pero sus espadas no pueden penetrar la piel del monstruo. Beewolf se da cuenta de que al monstruo no se le vencerá con el filo de la espada y entonces agarra uno de los brazos de Grendel con tanta fuerza que el monstruo finalmente se libera solo cuando el héroe le arranca el brazo a la altura del hombro. Herido de muerte, Grendel regresa a su pantano y muere. Los guerreros gritan de júbilo y celebran la victoria de Beewolf, que alza el brazo de Grendel como un trofeo. El día siguiente es de regocijo en Herod y se organiza una fiesta en honor a Beewolf. Sin embargo, mientras los guerreros duermen esa noche, la madre de Grendel, otro monstruo del pantano, viene a vengar la muerte de su hijo y mata a Asher, uno de los guerreros más preciados de Hrodgar. Tanto los gautas como los guerreros de Hrodgar se deciden a ir en busca del monstruo y darle caza. Durante el rastreo encuentran la cabeza de Asher y entonces consiguen seguir la pista del monstruo hasta su guarida en las profundidades de un lago. Allí, Onferd, quien había tenido discrepancias con Beewolf, le regala su espada, Grunting. Beewolf la toma y decide entrar solo en la guarida del monstruo, por lo que habla con el rey Hrodgar y hace preparativos en caso de que muriera durante la batalla. Después, Beewolf se arroja al agua y descubre una cueva en la que habían estado viviendo Grendel y su madre. En la cueva, Beewolf encuentra el cuerpo de Grendel, así como lo de los hombres que han matado y devorado a ambos monstruos. Entonces, la madre de Grendel aparece y Beewolf lucha con ella, pero la espada de Onferd, Hrodgar no puede penetrar la piel del monstruo. A la vez, Beewolf está protegido contra los ataques gracias a su armadura. Durante el frenético combate, el desarmado Beewolf encuentra otra espada en el fondo del lago, al parecer con características mágicas y la usa para decapitar a la madre de Grendel. Tras esto, también corta la cabeza del propio Grendel. La hoja de esta nueva espada se deshace por la sangre aparentemente tóxica de los dos monstruos. Después de salir victorioso de la batalla, Beewolf le lleva las dos cabezas a Hrodgar y como recompensa, el rey llena a Beewolf de regalos, incluida su espada ancestral Naeglin. Posteriormente, se le hace un banquete de despedida al gran héroe y a sus guerreros. Allí Hrodgar da un largo discurso, diciéndole a Beewolf que sigue siendo humilde y generoso. Después de la despedida, Beewolf y sus seguidores regresan a Giotaland. Durante los años siguientes, Hegelag, el rey de los gautas y tío de Beewolf, muere en batalla durante una incursión en las costas de Frisia. Entonces su hijo, Geardred, primo de Beewolf, asciende al trono. Sin embargo, años más tarde, durante una batalla contra los suyones, muere Geardred, por lo que Beewolf se ve forzado a tomar la corona de su primo y convertirse en rey de Giotaland y de todos los gautas. Tras 50 años de un reinado pacífico, la tranquilidad termina cuando un dragón enfurecido ataca al reino de Beewolf. Esto debido a que un hombre le robó una copa de oro de su guarida llena de tesoros de un lugar llamado Earnanaes. El temible dragón comienza a devastar Giotaland y el valiente, pero anciano Beewolf decide enfrentarse a él, a pesar de saber que probablemente morirá. Beewolf y sus soldados se enfrentan al dragón, pero el viejo héroe exige luchar solo y procede a entablar batalla con el monstruo. El dragón vence a Beewolf y sus hombres huyen despavoridos. Tan solo Wiglaf, el joven primo de Beewolf, se queda para ayudarlo. Juntos, Wiglaf y Beewolf se enfrentan al dragón. Allí, Beewolf empuña por última vez su espada Naegling, la cual le había regalado Hrodgar. Durante el combate, la espada se parte en dos, no por la fuerza del dragón, sino por la fuerza del héroe que, con la ayuda de Wiglaf, termina matando al temible dragón. Desafortunadamente, Beewolf quedó gravemente herido debido a un mordisco en el cuello que le había propiciado el dragón. Y, en sus últimas palabras, el héroe nombra a Wiglaf como su sucesor y le pide que reclame el tesoro del dragón para el reino. Con el más grande honor, Beewolf es incinerado en una pira funeraria y lo entierran en un túmulo mirando al mar. Mientras el pueblo llora su muerte, también expresan el temor de que, sin Beewolf, Giotalán quedará a merced de tribus enemigas cercanas. No hay evidencia de un Beewolf histórico, pero algunos personajes, sitios y eventos en el poema pueden verificarse históricamente como hechos reales. Muchos de los personajes que se mencionan en el poema también aparecen en sagas nórdicas. Esto incluye clanes y linajes semilegendarios como los Skoldungad, a quien pertenece Harald Wartu, del cual ya tengo un video. De igual modo, son mencionados los Inlinguios, linaje que creó el dios Freyr cuando vivió en Midgar y del cual desciende el famoso Ragnar Lodbrug. Algunos personajes en específico, como Hrodgar, Eadgils, Othere y Hrodulf, también se mencionan en otras leyendas y poemas nórdicos. Como paréntesis, este último, Hrodulf, mejor conocido como Hrof Krakki en las demás sagas, es uno de los reyes legendarios vikingos más mencionados en diversos poemas y relatos, como son en la saga Skoldunga, la Inglingia, la Gesta Donarum, la Crónica Oletrense, en el Skaskalsparmal de la Eda Mayor y en el propio poema de Beowulf, por lo que su relevancia es indiscutible, así que en un futuro haré un video en específico sobre la saga de Hrodulf Krakki. Regresando al contexto histórico de Beowulf, los acontecimientos, como las batallas, se pueden verificar históricamente. Estas son la batalla de Finsburg, la batalla en el lago helado de Bannerm y la incursión en Frisia, donde muere el rey gauta Heigelag, el tío de Beowulf. Todas ellas se mencionan en otras fuentes y son relatadas por otros cronistas. De igual modo, las excavaciones arqueológicas también han validado las descripciones de los enterramientos de algunas de las figuras semihistóricas. Estas excavaciones en diversos túmulos han revelado descubrimientos que datan del siglo VI, validando aparentemente las referencias de Beowulf y las sagas nórdicas. El mismo Snorri Sturluson describe la localización de los túmulos de reyes como Ocere y Eadgils. También hay que mencionar que, a diferencia de las sagas nórdicas y las islandesas, el poema de Beowulf, al ser escrito en Inglaterra, probablemente en Anglia oriental, está embuido de un espíritu cristiano que carece de la sombría fatalidad que caracteriza a las sagas nórdicas, donde sus protagonistas son oscuros y con motivaciones más banales, a diferencia de Beowulf, que resulta un ser más altruista y adivoso. De hecho, muchos eruditos han visto el poema como una alegoría cristiana en la que Beowulf, el campeón de la bondad y la luz, lucha contra las fuerzas del mal y la oscuridad. Su muerte sacrificial no es vista como trágica, sino como acorde con el final de la vida de un buen héroe, algo así como Cristo contra Satanás. Para finalizar, debo decir que Beowulf ha sido adaptado en todos los medios existentes. Películas, videojuegos, libros, cómics y obras de teatro cuentan la leyenda del gran héroe. Inclusive, el propio Tolkien, creador del Señor de los Anillos, hizo una traducción del poema en su libro Beowulf, traducción y comentario, donde tradujo el poema original del anglosajón al inglés moderno, además de tener varios comentarios del mismo Tolkien sobre el relato y su forma de entenderlo. También debo decir que, la película animada de Beowulf de Robert Zemeckis, que es protagonizada por Ray Winston, Angelina Jolie y Anthony Hopkins, me encanta. Y aunque sí tiene muchas diferencias con respecto al poema original, el filme tiene algo que no sé, la música, la epicidad, la ambientación, tiene algo que hace que me guste mucho. Por si no la han visto, denle una oportunidad. Y bien, ¿qué más puedo decir? Beowulf es uno de mis héroes favoritos de las sagas legendarias. Y como vimos, el relato está envuelto entre ficción y hechos históricos reales. Su historia ha servido como inspiración para innumerables obras que vemos hoy en día. El héroe salvando un pueblo de monstruos, matando un dragón que protege su tesoro y muriendo al final de la historia ha sido el pan de cada día de una infinidad de producciones de cine, libros, videojuegos y demás. Siendo Beowulf una de las antecesoras de todo ello. Así que ahora les toca a ustedes, ¿qué les parece el poema de Beowulf? Los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido para cultivarse. Dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguirme en mis redes sociales del canal, Reino de Vikingo en Facebook y en mis redes personales, James Pimentel en Instagram, Twitter y también Facebook. En todas subo contenido extra. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia.